¿Taylor por qué fue tan difícil? Porque él era un peleador más rápido que yo, más fuerte que yo, campeón olímpico, campeón mundial, invicto. Él era la siguiente figura a nivel mundial en todos los aspectos en Estados Unidos. Él era el siguiente Muhammad Ali, campeón mundial, invicto, un peleadorazo rapidísimo. Él era más rápido que yo, entonces yo tuve que pelear a un ritmo que no era el mío, Adelar. Entonces yo tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano. Pelear al ritmo que peleaba él. Porque era la única forma que yo le podía ganar a Adela, porque si yo hubiera peleado como peleaba antes, como peleaba siempre, él me hubiera pegado una chinga como me estaba ganando la pelea, me estaba pegando una chinga. Yo le pegaba cinco golpes y él le pegaba diez o quince. Pero mis golpes eran de poder, pero iba round tras round, machacándolo, machacándolo, machacándolo. Poco, poquito le iba bajando, le iba bajando la velocidad, le iba bajando la potencia. Se me hizo justicia porque cuando llego ese goceo round, que me dice Búfalo. Uno, dos, 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 vamos. Vamos, vamos, la tienda, tú ya puedes bloquearlo. Vamos, hazlo por tu familia. Vamos, hazlo por México. Hazlo por tus hijos. Vamos a poner los cojones ahí. Tiene la libertad. Tiene lo que tenga, por el amor de Dios. Tiene lo que tenga. Tiene lo que tenga ahí. Tiene la libertad. Vamos arriba de él. Tiene lo que tenga. Tiene lo que tenga, por el amor de tu familia. For your family. Tiene lo que tenga, por el amor que lo tenemos. No sé qué es muy duro, pero tú eres más macho que él. Sus palabras. Te retumbaban. Dije yo, chinga su madre, no, a ver qué sale. Pa' que esto sea mentira. No sabía si lo iba a noquear. Sí, estaba. Ficción, pero se me hacía increíble, se me hacía, se me hacía imposible noquearlo, porque ya le había pegado los chingazos más duros. Sí, cierto, era. Y ni así. Era un monstruo él, ¿me entiendes? O sea, a comparación mía, él era un monstruo. Y salgo por esa convicción, ¿me entiendes? Sí, pero te lo juro por Dios, o sea, faltando 15 segundos. Sí, sí. Le pego ese derechazo, ¿me entiendes? Y lo pongo mal y se viene, le hago la vuelta y le pego el derechazo. No, 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 no. Y hoy, una vez a que ha ganado, por el cal, a un gran señor, que una vez más, ha demostrado que sabe venir de atrás, contra todas las circunstancias.